Bueno, hoy día vamos a preparar con nuestro pack de mezcla lista de blanca flor y gelatina negrita vamos a preparar no una sola torta, sino vamos a preparar dos tortas para que ustedes vean la maravilla de estos productos y la versatilidad que vamos a tener con ellos primero que nada vamos a cortar con una tijera nuestra gelatina negrita para que no se nos desparrame todo la vamos a poner en una jarrita medidora o si quieren en un envase refractario y le vamos a poner cuatro tazas de agua hervida ¿por qué? porque quiero que esté bien disuelta porque van a ver cómo la vamos a usar generalmente este paquete de gelatina negrita se le pone ocho tazas de agua pero en este caso como vamos a hacer una torta helada y queremos que esté bien cuajadita yo le voy a poner cuatro tazas de agua bien caliente ¿y por qué le pongo solamente el agua caliente? porque mientras que yo voy a hacer todas mis preparaciones esta gelatina se va a ir enfriando y va a estar bien concentrada porque lo que yo quiero es que mi torta helada me quede bien rojita deliciosa y a la hora que la coma diga qué maravilla en el interín para mi torta helada tengo que usar colapés en lámina que yo considero que me da mejor resultado que colapés en polvo y le tengo que poner agua fría para que se hidrate este colapés entonces voy a dejar acá mi gelatina negrita con agua caliente y el colapés en lámina que son cuatro láminas ahora vamos a preparar nuestra mezcla lista de blanca flor de vainilla para eso tengo tres moldes de 22 centímetros o 9 pulgadas de diámetro que los he embadurnado mucho con sello de oro y le voy a poner papel manteca que he cortado del diámetro del fondo para que no se peguen nuestros queques entonces como ya lo embadurné voy a poner acá adentro el papel manteca lo voy a pegar y a la vez lo voy a volver a despegar porque ya se le pegó el sello de oro y ahora con la mano lo termino de engrasar todo y queda perfecto miren cómo se prepara nuestra mezcla lista es muy fácil ya lo saben simplemente leo las instrucciones que dicen acá en el caso del queque de vainilla que es el que vamos a usar para nuestra torta helada simplemente es tres cuartos de taza de agua temperatura ambiente del caño y tres huevos enteros entonces vamos a cortar acá vaciamos el contenido entero tres huevos que los ponemos acá no van a ensuciar dos y tres y le pongo las tres cuartos de taza de agua a temperatura ambiente no fría de refrigerador para esto he precalentado mi horno entre 150 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados si tienen un horno que tenga 1, 2 y 3 lo ponen en el número 2 el peso de este queque va a resultar a que cada molde de estos le ponga 380 gramos de mezcla lista a cada uno de ellos para que me quede casi igual para que a la hora que yo los ponga en el horno me salgan igualitos para poder hacer mis preparaciones entonces de esta mezcla lista le sale un queque de molde de tubo o tres de 22 centímetros de diámetro o 9 pulgadas con molde sin tubo una vez que ya tenemos nuestra mezcla lista voy a tomar una espátula vamos a recoger vamos a fijarnos de que esté bien batido y vamos a dividir nuestra masa ya saben si tienen balanza digital o balanza normal ya saben que son 380 gramos por cada queque acá está y pareciera que ustedes dicen va a quedar muy chiquito pero ustedes cuando van a sacar sus queques yo les voy a enseñar como queda y acá tenemos los 3 quequitos estos 3 quequitos los vamos a meter acá en el horno por favor me lo dejan ahí media hora no los toquen no los miren no abran el horno hasta que después de media hora porque como son chicos el queque entero es una hora esto es media hora y cuando le van a poner su palito a la media hora si sale húmedo ya está le dejan 5 minutos más pero si es que está totalmente mojado lo dejan un poco más dependiendo de su horno pero antes de la media hora por favor no lo abran porque no se les va a sentar bueno una vez que ya están los queques listos que ya sale limpio el palito ahora vamos a usarlo para hacer nuestra torre de la acá lo vamos a desmoldar le vamos a sacar su papel manteca como ustedes ven por acá y lo que voy a hacer es con mi cuchillo que le dicen acá que es un sable tiene que estar cortado en dos a ver vamos a ver acá para que ustedes se encuentren con dos queques en su torta como el diámetro de mi molde es del mismo diámetro del queque lo que tengo que hacer yo es cortar el quequito para que esté un poco más chiquito entonces vamos a cortar acá vamos a poner acá un quequito vamos a agarrar este plato y acá tenemos un quequito que es lo que vamos a encajar y acá tenemos el otro quequito para esto tenemos nuestra leche evaporada congelada que tenemos por acá y lo que vamos a hacer vamos a poner en el fondo de un molde de 22 centímetros o 9 pulgadas dos tazas la voy a meter en la refrigeradora para que se me cuaje y como tengo ya una lista acá miren como queda es lo mismo que ya está cuajadito venga acá la tenemos lo que vamos a hacer ahora es vamos a batir nuestra leche evaporada congelada primero bajito para que no salga disparada ninguna leche vamos a batirla en el interín tengo mi cola pez que es importantísimo que lo tengo así tipo mal agua miren como está esto de acá lo escurro boto el agua este cola pez que parece mal agua lo regreso al refractario donde lo tenemos y lo pongo en el microondas lo pongo durante dos minutitos o depende de su microondas para que quede como para que quede como si fuese un caramelito pesamos y vemos que nuestro cola pez está ya derretido tomar un batidor de alambre vamos a parar esto de acá ya tenemos nuestra leche batida vamos a poner el cola pez que está calientito en nuestra leche acá e inmediatamente lo vamos a mover con un batidor de alambre porque va a empezar a hacer efecto vamos a poner la gelatina entonces lo que vamos a poner es encima de esta gelatina vamos a poner así vamos a ponerle el bizcochito acá que es más chiquito para que no se vean los costados le ponemos encima un poco más de nuestra gelatina y le ponemos este otro bizcochito acá encima y luego tapamos todo y lo ponemos bien empapadito porque tiene que estar bien mojadito ya se está poniendo sólido ven que ya la gelatina se está solidificando y nos vamos a la refrigeradora la sacamos acá de la refrigeradora y vamos con el soplete o con agua caliente depende de lo que ustedes tengan vamos a soltar acá nuestra torta helada siempre rezando de que nos quede bien y espero que salga todo perfecto y luego la volteo acá en un plato y ya lo que tengo que hacer es hacer acá para que caiga la parte de acá ¡Vualá! miren lo que vamos a hacer para decorar esto lindo precioso generalmente para que haya contraste y que se vea bonito ustedes van a poner su torta en un plato blanco porque si ustedes pusieran un plato oscuro acá no va a resaltar el rosadito de eso entonces con las fresas que ahora venden que son hidropónicas que son una maravilla y que no las tienen que lavar las cortan en dos y las ponen acá arriba ¿por qué? por el contraste miren que lindo es verde, blanco y rojo ¿ven? y luego ya la cortan en cuatro y ya las van acomodando acá al costadito miren que bonito y ya tienen su torta helada que es una maravilla y aquí tienen su torta helada de negrita con mezcla lista de blanca flor ahora lo vamos a cortar por supuesto voy a agarrar y voy a cortar acá ustedes tienen que saber que el primer pedazo de toda torta siempre es el más complicado miren nuestra torta helada de blanca flor y negrita lista para comer entonces lo que yo quiero que ustedes vean es que ¿por qué he cortado con tijera mi bizcochito? porque yo quería que la pared de la mezcla lista quede diferenciada de la negrita de la gelatina y que quede bien definida nuestra nuestra torta helada entonces miren como les va a quedar les va a quedar su pedazo así y por adentro ustedes van a ver vamos a ponerle así su fresita encima y por adentro ustedes van a ver así entonces así les va a quedar su torta helada que tiene mezcla lista de blanca flor un paquete de gelatina negrita un tarro de leche evaporada congelado y ganas de hacer su torta y mucho amor bueno chicos y ahora que aquí hicimos nuestra torta helada ahora vamos a hacer con nuestro bizcocho que nos ha sobrado que no nos ha sobrado sino que es lo que ha quedado de los tres que hicimos vamos a hacer nuestra torta bandera que es lo que yo les prometí entonces acá tengo mi bizcochito que lo pelo y como este de acá está un poco no lo quiero rebanar porque si no va a caer vamos a ponerlo boca abajo para que la crema que yo ponga encima esté más rica y se quede mojadito porque acá es donde está más porosito el queque ahora con mi espatulita que tiene su curvita que es una maravilla vamos a ponerle la crema que tengo acá chantilly que cosa es más rico que un queque con crema chantilly y fresas que era la torta que mi mamá siempre me compraba para mi santo así que estoy recordando ahorita la maravilla de mi torta de bizcocho de vainilla con crema chantilly y fresas una vez que le hemos puesto bastante chantilly nada que por ahí pasó la crema porque yo no soy tacaña miren vamos a ponerle abundante chantilly vamos a ponerle las fresas las que están cortadas todas bonitas igualitas miren como la fresa la cortamos ya saben la barriguita la dejamos para el medio pero las que están igualitas las ponemos acá en el costado para que cuando pongamos la parte de arriba de la torta se vea bonito entonces acá y con todo lo demás que tenemos acá que ya le hemos puesto bonito el borde para que se vea esta parte bonita todas las fresas que tiene la barriguita que hemos sacado las vamos a poner acá en el medio porque acá no se desperdicia nada y llenamos con todas las fresitas acá en el medio para que cuando ustedes corten su torta te encuentres siempre con fresas nada que te encuentres un hueco sin nada yo me acuerdo que cuando compraba esa torta con mi papá y cuando era chica siempre cortábamos la torta y siempre había fresas en toda la torta que es lo más rico entonces ya una vez que ya tenemos toda la tortita rellena y vamos con nuestra espátula vamos a voltear nuestro otro quequito que lo tenemos por acá le vamos a sacar acá el papelito acá vamos a poner nuestro quequito acá y vamos a ponerle esa azúcar en polvo y le vamos a poner así miren que bonito vamos a poner acá y vamos a ponerle la crema acá y miren lo que vamos a hacer con nuestro cuchillo serrucho vamos a cortar las fresas en mitad vamos cortando y vamos armando como si fuese un arreglo de flores encima de la torta miren que bonito entonces ustedes cuando compren su pack de negrita con mezcla lista de blanca flor van a preparar dos tortas completamente diferentes con los mismos ingredientes nada más y ya tienen por ejemplo para invitar a tomar lunch cuando quieren hacerle el cumpleaños a sus niños ustedes pueden cantar happy verde en esta torta o en esta torta y armar su mesa y que quede precioso miren ahí tiene su torta miren que linda ya está lista con mucho cariño mucho amor mucha creatividad y gracias a blanca flor y negrita tienen la posibilidad de hacer dos tortas con un solo pack espero que lo hagan cualquier consulta acá por favor en Ali estaríamos felices de ayudarlos yo más que nadie de que por favor hagan repostería descubran la repostera que tienen adentro y con todos los productos de blanca flor y negrita las vamos a ayudar para que puedan hacer estas maravillas nos vemos hasta la próxima